qué tal a todos los amigos que en esta preciosa hora siempre están esperando una palabra de dios por medio de estos vídeos que estamos continuamente grabando para que la gente tenga una continuidad de conexión con el dios supremo glorioso que hizo los cielos y la tierra y que definitivamente cada día dice la escritura que son nuevas sus misericordias así que si tú estás en esta mañana ya conectado internet y te llegó este vídeo no fue por casualidad sino porque dios está pensando en ti para bien no para mal él no es tu enemigo él es tu ayudador él es el que está siempre presente cuando todos te abandonan cuando todos te han dejado él es el que está ahí presente él es el que está dándote buenas noticias mediante el sol que ves cada día tú que estás en un hospital quizás desahuciado por la ciencia usted mamá que tiene problemas emocionales porque sus hijos están en la droga en el alcoholismo en el pandillerismo no sé a qué me estoy dirigiendo en esta preciosa hora pero quiero decirte que este 10 de junio del 2020 dios ha pensado en ti para bien para bendecir tu vida sacarte adelante y no dejarte sola mamá a lo mejor hasta te abandonó tu esposo y eres una mujer soltera que trata de sacar adelante a sus hijos pues yo quiero decirte que no estás sola a lo mejor han luchado en la vida por superar por superarte y en un momento hasta darles una carrera a tus hijos y hasta este punto de vida te quiero hacer recordar cuántas veces dios te ha abandonado solamente medita en cuántas veces dios te ha dejado sola salir adelante en esos problemas que en un momento tú has pensado que no saldrías ninguna aunque hay personas que en este momento no conocen a dios y de una manera o de la otra se revelan y no quieren recibir la ayuda de ese dios que les permite respirar este oxígeno tan limpio que el señor nos permite en este momento ahora yo sé que los aires han estado contaminados por esta peste del coronavirus pero cuando tú estás creyendo que dios es tu fortaleza tu protector te aseguro que nada ni nadie te va a tocar ahora yo quiero dirigir mi mensaje en esta mañana a personas que definitivamente consideran que están solos y para comenzar quiero narrarles lo que dice el salmo 23 todos lo conocemos es el clásico del creyente cuando se siente solo pero ahora le queremos dar una aplicación para ayudarte y salir adelante dice la escritura salmo 23 por dice la escritura jehová es mi pastor y nada me faltará y en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de corriente me pastoreará confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor a su propio nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque jehová estará conmigo hasta ahí solamente ahora todos los que hemos vivido ciertas etapas en nuestra vida hemos pasado por ciertos territorios espiritualmente hablando que han tratado de terminar con nosotros por ejemplo algunos que están mirando este vídeo han pasado por ciertos desiertos en donde pensaron que ahí iba a terminar su vida porque no había un respiro no había de dónde tomar esa agua que te que te fortaleciera y te sacara adelante algunos dijeron aquí quedamos ya para siempre en el desierto postrados tendidos pero hasta este momento estás vivo otros pasaron por tempestades de tormentas hablando en un tema espiritual en donde la barca fue sacudida para la derecha para la izquierda y consideraron que dios no estaba ahí que los había abandonado y que esa esa tormenta iba a acabar con ellos si te mojaste pero estás vivo otros pasaron por las aguas considerando que en el río iban a quedar hundidos en la profundidad de las aguas pero hasta este punto de tu vida te diste cuenta que si a lo mejor pensaste que cuando ibas nadando espiritualmente hablando ibas a quedar en el medio del río de las aguas que trataron de anegar tu vida pero hasta este momento estás vivo a otros el fuego les ardió a otros casi los quemó por completo la el fuego de la prueba pero hasta este punto de tu vida que te parece si tienes cicatrices si el fuego quema hablo de las pruebas que nos marcan hablo de ciertas situaciones que en ocasiones lamentablemente se quedan impregnadas en el corazón y a veces no las podemos sacar pero hoy es hoy en este día tú tienes que superar esa esa parte de tu vida y emocionalmente ser libre y tener la felicidad que dios te promete porque cuando tú y yo tenemos a jehová nuestro pastor y nuestro presente pastoreándonos mira nada te va a faltar en un futuro toda persona que ha tomado a jesucristo como su estandarte está profetizando le al futuro y aún a los demonios del infierno que se mueven en diferentes ciertas jerarquías de principados y potestades cuando tú tienes a jehová como tu pastor tú ya estás anticipando a tu futuro que nada ni nadie te va a destruir por eso que el salmo dice jehová es mi pastor y nada me faltará si jehová en este tiempo es tu estandarte entonces el futuro estará lleno de bendiciones si tú tienes si tú estás pensando que a lo mejor por esta crisis que estás pasando el futuro va a ser peor te profetizo que no que el futuro que tú tendrás agarrado de la mano de jehová que es tu pastor será impresionantemente sobrenatural y no solamente tendrá sustento para ti sino que también tendrás para darle a los demás así que profetizo que ese negocio que en este presente apenas está arrancando y lo estás viendo como fructífero aunque estemos en una etapa de crisis los hijos de dios no vamos a tenerla porque desde el momento que tenemos a jehová a nuestro lado él pelea por nosotros en contra de ese espíritu de pobreza y no va a permitir que nada ni nadie te robe las riquezas del cielo que están determinadas para ti por eso profetizo que el futuro que tú tendrás será mejor porque profeta simple y sencillamente porque jehová es tu pastor y él dijo que nada te va a faltar si el día de ayer sentiste ausencia de gozo y alegría entonces este presente tienes que creer que jehová te va a llenar de gozo y de alegría si el en el ayer sentiste el dolor en tu cuerpo por algún azote del enemigo que te atacó y sufriste entonces hoy que reconozcas que reconoces que jehová es tu pastor fuera dolor fuera azote fuera enfermedad porque jesucristo dice en su palabra que por sus llagas fuisteis sanado amigo que por ahí le va a llegar este vídeo quizás algún amigo alguna amiga se lo pase por medio de los medios de internet a su facebook y usted está en un hospital agonizando desahuciado por la por los médicos la ciencia y aquellos doctores que en lugar de motivarle en ocasión le dicen simplemente le quedan unas semanas de vida unos meses y usted parte de este mundo quiero decirte hoy si tú te atrevieras en esta mañana aceptar a jesucristo en tu corazón ahí donde tú estás quizás no estás en un hospital pero estás en la cama en este momento postrado porque lamentablemente esa enfermedad te ha azotado y te ha dejado en un estado en el cual solamente has tenido sufrimiento tú puedes parar ese dolor en este instante si te atreves a aceptar a jesucristo en tu corazón profeta pero es que yo no sé cómo hacerlo voy a hacer un paréntesis única y exclusivamente para dirigirme a esta gente que el espíritu santo me está indicando que quizás le llegue este vídeo a una mujer que también puede estar sufriendo porque no sabe cómo hacerle con sus hijos a cierto padre que lamentablemente su mujer lo dejó a cierta mujer que también su esposo la lo dejó o a cierto hijo que en un momento dado no valoró tanto a sus padres y salió disparado para cierto país cierta ciudad sin avisarles y cosas así si te llega este vídeo hice este paréntesis única y exclusivamente para dirigirme a ti en directo y que tú puedas conectarte con ese dios que un día me restauró a mí me salvó y me ha sanado quieres hacer una oración conmigo para que ese dios tome el control ahora en tu presente y lo tengas como tu pastor y después de que tú lo recibas te aseguro que dios va a hacer algo dios va a hacer algo interiormente te aseguro que tú vas a tener una satisfacción que en este momento lo que estás viviendo no te la da porque dios tiene poder para transformar y hacer cosas gloriosas en las personas pero a veces la gente se resiste así que si en este momento tú me estás mirando a través de este vídeo no es una casualidad es una oportunidad para que te conectes con ese dios que quieres ser tu pastor en este presente y también en tu futuro quieres hacer la oración repite conmigo por favor de ahí de donde tú estás diga conmigo señor jesús en este 10 de junio reconozco que el sufrimiento que he tenido los azotes que me ha dado esta enfermedad estos problemas emocionales familiares empresariales ha sido porque te olvidado pero ahora te acepto como mi salvador acepto el sacrificio que hizo jesucristo en la cruz del calvario y te pido perdón venga mi alma señor rescateme perdóneme limpia mis pecados y hágame una persona que pueda disfrutar el presente agarrado de la mano de usted hoy reconozco que soy un pecador pero que también usted vino a dar su vida en la cruz del calvario para darme salvación te acepto jesucristo en mi corazón y te pido perdón gracias poderoso dios porque me amas amén si usted hizo esta oración le aseguro que las cosas le van a cambiar ahora mismo en su vida y usted ya no será el mismo sino que será diferente dios es bueno cuando se tiene a jehová como pastor nada nos faltará y aunque andemos en lugares de sombra de muerte nada nos terminará vamos a pasar en ocasiones por ese valle en donde solamente se respira muerte en donde solamente se respira enfermedad pero ningún creyente va a quedar postrado en ese estado porque mi dios prometió que aunque andes en el valle de sombra de la muerte no debes de temer porque aunque no veas a dios que está caminando contigo literalmente como ves a tu compañero a tu compañera a tus hijos que en ocasiones te acompañan a algún lugar aunque no lo veas literalmente dios está contigo y él prometió no abandonarte así que el señor reprenda al diablo y a esa enfermedad de muerte que se mueve en los aires este tema del coronavirus que lamentablemente si se ha llevado gente pero tú estás protegido tú estás cubierto por la sangre de jesucristo así que si usted hizo esta ración conmigo también la protección no solamente va a llegar a su vida y como premio recompensa de su declaración de salvación también su familia entra a esta promesa así que mi jehová que es mi pastor promete que nada nos va a faltar si estamos atribulados no nos va a faltar la paz si viene la angustia tampoco si viene la persecución él va a detener a nuestros enemigos que son nuestros adversarios que tratan de acabar con nosotros porque él es el que nos va a defender si se presenta la muerte en tu persona en tu familia en tus hijos declara que no morirá si tu empresa está a punto de morir declara que va a resucitar porque hay gente que en esta etapa se le está muriendo hasta el negocio pero cuando tú estás agarrado de jehová que es tu pastor ni la empresa ni el recurso ni tu cuerpo físico va a terminar postrado en esa condición porque jehová es tu pastor dios los bendiga amigos en esta mañana espero que este mensaje les motive espere para el día de mañana si dios nos permite también haremos otra transmisión recuerde de de pasarle mis vídeos a los amigos que usted considera que el mensaje le queda le puede ayudar y lo puede restaurar estamos estamos conectados en esta dimensión hoy en este tiempo porque así dios nos ha indicado y son las instrucciones de mi dios ya me pasé un minuto con 40 segundos dios los bendiga